Yo no sé qué piensan los adoctrinaditos vicariantes cuando escuchan a López decir este tipo de tonterías, esto es una ocurrencia que no tiene sentido alguno, por más que hagan maromas, por más que traten de explicarlo, ¿a quién demonios se le ocurre decir que para poder elegir a los que serían candidatos a jueces en México y que pasaran a una elección por voto popular, se les puede seleccionar por medio del azar, de una insaculación le llama, o sea una tómbola, o sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Por eso dejamos una situación tan delicada, algo tan importante para los mexicanos como lo tendría que ser la justicia al azar, a que sea la suerte la que dictamine, es como jugar póker, más o menos, echarnos una manita de dominó y el que gane, si te tocan las fichas buenas ya la hiciste, es que es una locura, no tiene ni pies ni cabeza, ¿en qué lugar del mundo ocurren estas cosas? Pues yo creo que ni en las quermés, definitivamente no tiene sentido, ¿qué pensarán los adoctrinados cuando escuchan esto? ¿de verdad les parecerá buena idea? Es más, ¿les parecerá una idea? Ya ni siquiera buena o mala, ¿una idea? Esto es una ocurrencia, es una puntada, suena hasta criminal lo que dice, ahora le echémoslo al azar, echémoslo a la suerte, puta, qué vergüenza. Y si son muchos, porque yo creo que sí van a ser bastantes los que se van a inscribir, pues que la comisión revise quienes cumplen y a una insalculación, ya cumplieron, ya hay 100 para un cargo, pues a ver, que saquen en insalculación 10, cinco hombres, cinco mujeres, y de ahí uno o una abogada, ¿a quién le va a deber ese juez? Es su encargo al pueblo, no va a haber influyentismo, nada más que tiene que ser leal al pueblo.